Va buscando Cristóbal, llega primero Bel que toca, entrega para Sarabia, Sarabia para Bel, Bel le pega contra el sector izquierdo, corre Jomenchenko y hasta acá pañan la atención, va Jomenchenko saca el centro contra el área, devuelve Vigra, le va a quedar al Pato, y el Pato a Sebastián Rodríguez a la puerta del área, va Bel Hernández el centro, el Pato a Bel está, ¡Gol! La cocha, ¡Gol! De Pañarol, de Pañarol a Bel Hernández, de Pañarol la cocha a Bel Hernández, para poner el brillo en un domingo gris, vino el centro largo contra el área, se molestaron Vigra y Brunelli, y le quedó a la cocha con todo el olfato doleador, para tocarla abajo contra el vertical derecho, a los 21.50, entre los nubarrones y el frío del domingo, el brillo lo pone a ver, ¡Gol! Peñarol 1, River 0, la joya, la joya, la joya para Peñarol, ¡Fútbol a la surizombra, llegando a todo el país y el mundo! Bueno, aprovecha Hernández la posibilidad que le deja una defensa pálida de River Play, que se molestaron entre ellos, Peñarol no había hecho nada, para ponerse en ventaja 1 a 0, lo logra por el oportunismo de Hernández que estaba allí, donde tiene que estar. Hay dos movimientos que me parecen muy interesantes, más allá del desatino defensivo del equipo de River, primero que quien recupera el balón y lo manda a correr a Omenchenko, es la joya Abel Hernández, y después puede llegar justamente a la definición de la jugada. Segundo, quien termina recibiendo el rebote fuera del área es el Pato, que se la sirve justamente a Rodríguez, y este lo busca, porque el Pato iba en velocidad, lo buscó con un pase, me parece muy interesante, por encima de la línea defensiva. Y después el movimiento del Pato entre medio de los agueros, para servir el balón directamente hacia atrás, más allá del error defensivo también de River, la posibilidad para Abel Hernández y la definición, en un momento en el que nada hacía entender, de que podía llegar un gol para Peñarol, con luz propia la joya, pone el primero en el partido, mientras el Luar revisa la jugada. Le va a pegar Chopitea, estamos en 42 para 43, va a River a buscar el empate, va a venir el centro contra la Riemite Radio Nacional, la radio del fútbol Toma Carrera, allá va el centro, gol de River Brunelli, vino el centro al primer palo, solo, absolutamente solo, metió el frentazo arriba, contra el ángulo derecho, a los 43 lo empata River, de arriba con un golpe de cabeza, bárbaro, extraordinario salto, no fue nadie a contener, se miraban entre ellos, y Brunelli pone el frentazo arriba, uno a uno el partido. Fútbol a la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo, yo les había dicho hace un rato, que River no aprovechaba de ninguna manera la facilidad que le da Peñarol en el fondo, acá le volvió a dar, esta vez aprovechó por arriba, porque fue un centro que tenía que hacer centro, porque era pelota quieta, una pasividad enorme la defensa de Peñarol, el arquero creo que no tiene que salir ahí, porque me parece que esa fuera el área chica, no estoy muy seguro, pero la verdad es que pudo haber sido, pero la defensa de Peñarol le daba enormes facilidades a River Play, que aún jugando poco, no es más, pero tampoco menos que Peñarol. Un hombrazo tremendo por parte de Brunelli, porque no fue de cabeza, fue de hombro, habilitaron a Dios y a todo el mundo, Omenchenko y Lucas Hernández, en el segundo palo, y después los que estaban en el primer palo, zancaron entradas VIP, para verlo volar a Brunelli, y para ver de esa manera, en primera persona, como River empata el partido, Brunelli y el hombro, hacen callar y silenciar por momentos el campeón del siglo. Oportunidad. La está buscando López, se va quedando con ella más largo, el pase ataca River de contra, va buscando contra el sector derecho, sacó el centro, devuelve Sarabia, la dejó corta, le va a quedar el hombre de River otra vez, va para Alfonso, Alfonso le pega contra el sector derecho, para Chomitea, arranca contra la Mega y 16, en este segundo tiempo, 1 a 1 el placar que tiene el partido, vino para Cristóbal, sobre el seguro central, la tira otra vez para la Vega, que va a jugar contra el Vasco, arranca la Vega, lo dejó parado, se va la Vega, se va, mire qué peligro, ataca River, en el centro, está a gol, gol, varones, gol, de River, varones, lo dejaron parado al Vasco, se la tocó la Vega por un lado, la fue a buscar por el otro, sacó el centro contra el área, y ahí estaba Varones, que la tocó abajo, contra el vertical izquierdo, para que sea una bomba, River, para dar vuelta al partido, para que no griten los barceleros, ahí arriba, que cierran el puño, y se rompen las palmas, lo dejó parado, la Vega y Regalay, que le miró la camiseta, sacó el centro, y Varones con alma de 9, la tocó abajo, contra el vertical sur 2, lo da vuelta River, lo da vuelta River, River 2, peñar al 1. fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país, y el mundo, la verdad que tiene, estampado entre ceja y ceja, el número de la camiseta, de la Vega, el Vasco Aguirre Garay, que no lo puede parar, me parece que ahí, era un cambio, que tenía que hacer, o que lo tiene que hacer, porque lo está dejando, pintado todas las veces, River encontró el camino, es de frente a Aguirre Garay, eludirlo, correr y llegar al área, gol de River, muy buen gol, pasa a ganar, y yo creo que justo, y este juvenil, que se perdió, a último momento, el Mundial, que no quedó, en la lista final, cuando generalmente, las cosas que pasan, a raíz de todo eso, es una baja anímica, para él, fue totalmente, lo contrario, la Vega, empieza a parecer, como un jugador, a considerar, en cuanto a velocidad, y uno contra uno, hoy había tenido, un primer tiempo, bastante aceptable, y la posibilidad, también, en este segundo tiempo, en el que se dio cuenta, que el uno contra uno, era para él, que era mucho más rápido, que su marcador, atrevido el 19, pero más, el 32, Faustino Barone, con su padre, en el banco de suplente, de River, gritando este gol, ante Peñarola, quien el campeón del siglo, después de la buena jugada, de la viga, la gran definición, con el movimiento, del 32, pone a River, por primera vez, en el partido, la mayor de River, la está corriendo, Lucas Hernández, corre, controlado, y grito, con el Barone, entrego para Mancilla, la pasa mano, y va River de contra, atención con esto, arranca River de contra, corre Barone, con mano dominada, la pide el hombre de River, atención con esto, va largo el pase, contra la banda izquierda, la está corriendo Lupe, se va a quedar con él, se va a ir contra Saravia Lupe, va a tocar para la vega, arranca con espacio, atención con esto, el centro, el disparo, ¡BALONE! ¡BALONE! ¡GOL! 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 ¡GOL de River, gol de River, gol de River, gol de River, vino el centro, otra vez lo mismo, y Barone con 17 años, se lo carga todito al fondo de Peñarone, el centro de navega como puntero, abajo la tiró al ras del suelo, y entró Barone, que la tocó abajo, contra el vertical zurdo, se miran los jugadores de Peñarone, ante el descalabro defensivo, la bomba la pone River, explota en el campeón del signo, Barone en la tarde soñada del pibe, que se besa la escuda, que grita con el alma, River 3, Peñarone 1, Barone, Barone para el barcelero, Fútbol a ser y sombra, llegando a todo el país y el mundo, yo sé que las miradas apuntan todas a Arias, ahora que seguramente se despide hoy de Peñarone, pero miren un poquito a Coelho y a Rack también, no hablemos de los laterales, ni a Guirregarán, ni que hasta ahora la Vega sea divertido, pero miren a los Vagres Peñarone, son espantosos señores, tremendo la verdad, una casi fotocopia, un poquito corrida, si hablamos de fotocopia, pero una jugada muy similar, a lo que fue el gol anterior, otra vez la Vega, y otra vez define Barone, los sparring de Bielsa, le dan la posibilidad de quedarse, con un partido extraordinario para River, muy mal jugado realmente, entre los dos, gana River, 3 a 1, y empieza el caos, en el campeón del siglo. ¡Las 30! ¡Las 30! ¡Las 30! ¡Suscríbete al canal! Gracias.